Hola que tal Libra, soy Fátima Gómez, vengo a entregar el horóscopo del mes de abril de 2017 para ti Libra. Pero quiero antes aclarar que el horóscopo que entregamos acá es generalizado. Para quien quiera una consulta personal o que quiera su horóscopo personalizado, puede encontrar al final del video todas las informaciones para que entre en contacto conmigo. Bueno Libra, vamos a ver cómo será el mes de abril para ti, en el amor, en el trabajo y en la salud. En el amor Libra veo que está pasando por momentos muy difíciles, mucha incomprensión, mucha tristeza, muchas discusiones, estar sintiéndote sola en este momento. La relación no ha sido complementaria contigo, es como que te sientes un poco frustrada, un poco cansada y que las cosas no funcionan como a que te gustaría. Falta comprensión, falta entendimiento, falta apoyo, te sientes sola, esta persona no te da la atención que tú mereces o que tú esperas. Libra veo que está con bastantes problemas a nivel de tu relación y que está pasando por esta etapa y que de verdad debe buscar conversar, dialogar o buscar una solución definitiva para ti. Debe entender Libra que mereces una vida mejor y quererte más para que las personas también te amen más. Y si en esta relación tú ves que realmente no te va a dar frutos, mejor termine. Mejor estar sola, sufrir por un tiempo, un malo periodo, pero después recuperarte. Así que en el amor ve que será un poco complicado, un mes un poco complicado para ti en el amor. Seguimos con la parte laboral. La parte laboral está en el momento de crecer, está en el momento de ascender. De ir subiendo paso a paso las escaleras del éxito. Será un mes en que podrás abrir las puertas para ti. Ascender en este cargo que tú tanto deseas o encontrar, ni aceptar sin trabajo, será la oportunidad adecuada para que tú consigas el trabajo que estás queriendo. Debes buscar, entregar todo tu conocimiento, aprovechar, demandar correo, de poner al día tu trabajo, porque será un mes muy positivo para ti a nivel laboral. Un mes muy bueno dentro del área laboral. Bueno, vamos a ver tu salud. ¿Cómo está Libra? Libra, está cansado, está denso, está súper, súper agotado. Debes relajarse, debes ver los problemas que tiene el colon, que anda con el colon irritable. Necesita tratarse, cuidar siempre la alimentación, buscar algo sano, buscar terapias para relajarte, desprender y evitar este malestar. Y también este estado anímico que se encuentra de depresión, de angustia. Tiene que moverte el momento de cuidarte, de ir a fiestas, de participar, de conocer gente y de poder mover y mover también tu salud. Hacer una dieta, relajarte, es lo que yo recomiendo para ti, Libra, para este mes de abril. Relajarse, divertirse y empezar nuevos procesos. Bueno, que sea un mes excelente para ti. Acuérdate que los consejos que te entregamos acá es para que tú hagas mejor por ti. Cariños, bendiciones y namaste.